Hola tropas, bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a estar con el capítulo 7 de Oshinokon, yo soy Anita, yo soy Dele Y bueno, eso va a estar prendido y tendrían así como el capítulo anterior, así que bueno, y sin más vamos a comenzar Ay Dios mío, este capítulo anterior estuvo de infarto, estuvo dio súper fuerte Yo no lo supero todavía En términos de animación les quedó súper bien, o sea, las luces, todo Sí, todo, todo, todo muy bien, yo hago eso y me voy con ella para todo eso, si no, no tengo las cuales son suficientes Total Qué fuerte Ahora, a mí me preocupa lo que vaya a ser Aqua con ella, o sea, porque obviamente la puedo ayudar full, pero los métodos me preocupan Porque Aqua tiene tenitas ahí, con la ventana 6 Ah, mira O sea, con lo que suerte No me olvidas ni eso Es muy fuerte, ¿sabes? Porque tampoco es fácil saber qué decir en esas situaciones Señor, si usted supiera lo que acaba de pasar Porque sería que no teníamos opciones, entonces, que tenga asistencia psicológica, pues Sí, 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 creo que no hay debate No hay, tienes que saber usar los métodos, hay que informarse, pues, o sea, en cosas así Tal para lo que ella está diciendo, y mira la cara que pone No O sea, es un sentimiento que todos quizás No dejarla sola No dejarla sola Tener mucho apoyo Huele Genesy Murphy T히ke Henry Tюсь H voll H H H La más fuerte Coño, la frase trascendió Por todos lados Niños tontos Es que tenían muchos mensajes fuertes Sí Y era muy repetitivo Y era siempre, cada ratito recibir esa información Llega un punto que tu cerebro Lo asimila y lo cree Sí, también Ah, le dijo Le comentó Espera, ¿qué le dijo? Exacto Ay, chau Ay, no Calma Ah, pero no le dijo bien la información Ay, sí Ay, es que ella no Esa es la cosa Señora Qué fuerte No te voy a hablar de eso No es lo mismo Porque no sabes Claro Es un tema muy delicado Sí, sí, es delicado No sé No sé Como que hasta le dio un problema Sí Le dijo como que bueno Mate a alguien Mate a alguien Robe a alguien Sí Chamoacua Salvaste a una persona Y salvaste a la vida Sí 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 Ella está orgullosísima Ay, no Ay, no Ay, yo me hice preocupación Ay, no Pero, mira, pero O sea Estaba muy preocupada Ay, no Qué fuerte Ay, qué bello Sí Esto es un shock Para todos No quieres proceder Bueno, volvamos después No Tiene que hacer un plan Sí Sí Es muy heavy Tiene que hacer muchas cosas Hay Aparte de conseguirle Una terapia No es lo tanto Y saber si es lo que realmente quiere O O le pueden brindar apoyo Porque si no atacas El problema de raíz Cualquier cosa que hagas También puede ser como La va a afectar Sí Ya tocaste el fondo, amiga Ya Después hay que tocar el fondo Míralo Planazo Marta No está sola Acá Sí Disfrutarse De la familia Sí ¿Cómo no? Es verdad Uy Quiere venganza Y mira cuando Aguap se le mete a Dios Sí Porque él está muy metido Con eso De la venganza 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 Uy ¿Será que va a dar César De la venganza? No creo Ah Sí De la venganza Sí Sí Pero tiene que pensar En ella también Sí No sé No sé Hay de todo tipo De personas En las redes sociales Sí No le corresponde A Kua tampoco Estaba diciendo Esas cosas Pero bueno Sí La cosa es que Hay gente Que va a seguir Comentando bailas Que no Que no debe ir Ahora Eso es algo Que no habló Con Akane ¿No? Eso es lo que me preocupa Que Akane Es la que Va a estar expuesta Exacto Imagínate Como eso Lo puede romper Acá Akua va Mira Con todo Sí Es bastante Claro Como para mostrar La otra cara Exacto Ajá Mira Mira Puesta en escena Mira Uno aprende Aquí Puede ser De contraparte Da bien Le gusta Se la pensó Amiga ¿Cómo te explico Lo que soy? Es muy Es muy Analítico Eso no lo mete En problemas legales De todas Generales O sea Lo hacen La cosa Las consecuencias Quieren saber Como La realidad Si puede ser En una apuesta Igual pues No todo está escrito De que si Va a ser De las vidas Y ansioso Pero Ella Como que Sí A todo Sí Ah Esta es una Mende Está bien Está bien Está bien Ana Pero esta gente Se puso de acuerdo Pero te lo tenías Bien guardado Ah sí Ah no Mira Given Given Me encanta El ojo de agua Sí Amiga Amiga Pero fue Genuino O no Lo que hiciste Sí O lo pensaste Fue después Sí Ya estoy Dudando ¿Qué piensas Aqua? Ah Se las va a dar A ver ¿Cuánto quieres? ¿Cómo negociamos? Uy Ay Este ojito Lo está Lo está admitiendo Sí Fue que que te graba En el chat Qué heavy ¿No? Qué Es la técnica Sí Se está limpiando Las manos Sí Y es como amigo ¿No? Ay qué bello Cómo habla de ella Y la parte humana ¿Dónde queda Amigo? Sí Amigo Exacto Está un fire Por dentro Está un fire por dentro Ay La pedra Es verdad Cuando hay dinero por medio La vida no es así Para negociante sirve Algo Y la siempre Entonces Lo consiguió Me gustó esto Está emocionado Mirá Ustedes Su propio reality Ajá Ajá Ah Eso fue el cuento ¿No? Es el cuento Creo Ay Dios La salida del sol En el puente Se esforzaron mucho Ay quiero ver ese videíto No sé Sí Todos se están esforzando Mucho Sí Se va Yo creo que sí Se va a volver a virar Sí Y cuando lo vea ella Porque ella no sabe Que están haciendo esto Exacto Así Bueno Ya está bien Ya tenemos técnicas Entonces ¿Cómo es? ¿Y ves en Twitch? Un tweet Con 10 restricnos sirve Uno Con uno solo Ay Dios mío Qué ansiedad ¿Cuál es la respuesta? El minuto más eterno Están logrando Ay sí Están logrando Ay sí Están logrando Ay Ay Chicati Sí Sí No No ya No ya Mira mil Súper bien Ay Ya se va a salir Ay 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 Me alegra que haya terminado bien. Una águara. Qué lindo, lo lograron muchachos. Lo lograron. Qué lindo ese claro. De agua. Y fue muy genuino. Sí. Sí, esto es algo que les va a marcar mucho. Por el resto de sus vidas. Ay. Ay. Ay, pero se ve, se ve como otro semblante. Sí, total. Sí, total. Sí. Eso. Ajá, que lo salva el vado, por favor. Ay. Ay. Él va a responder sin anestesia. Sí. Como el caño. Es para verla como su mamá. Como ay. 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 Ay, pero lo hice en otro contexto. Ay. Sí. Sí. Ay. Ah, miren. Él lo pensó. Sí. Ay, pudo haber un encarnado en otra. Es demasiado perceptiva ella Sí, se imaginan, muchachos, que haya reencarnado en ella Parece un gusto Sí, bueno, no sé, como ellos lo reencarnaron, Rudy y Aqua Sí Y lo pueden ver como un juego, pues, se vuelve hasta divertido, me imagino Sí Es algo con lo que cenas Bueno, pero cada quien es bonito Exacto, no entiendo por qué Está agradecida o algo más Mira, pero va el camino, eh, porque me da miedo Se baja, ¿eh? Ay, de mi conocimiento Ay, Dios mío, sale cosplay de... Ay Ahorita y que esos dos se parecen... Sí, termine todo Otro es que te trae Lo peor es que todo lo que ella va a ver... Uy Todo lo que va a ver de ella es actuado de paso No, no va a ver de ahí Uy, ay, pero... Ella también se va a obsesionar Ay, 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 ay Se va a obsesionar con esto Ay, Dios Tengo miedo Tengo miedo Ay, Dios mío Yo veía todo esto muy bonito Y todas esas fotos que están en la pared... Ay, chamu Parece que se obsesiona con aqua La obsesión, sí Comportamiento autodestructivo Ok En cuanto a la tutoria está más grande Qué fuerte... Sacar todas esas conclusiones Eso, está muy fuerte, sí Pero me da curiosidad Sí, sí lo va a lograr Todas dicen lo mismo Qué menos mal que nos dice esto Es que es muy fuerte Es que es muy fuerte Porque a veces uno puede decir algo por inercia, ¿sabes? O sin darse cuenta del tono o lo que sea Porque tu es tu maldita Claro Y la gente lo agarra como definitivo de que tú eres la peor Exacto Y son cosas como ya vamos a... Ya vamos a... No, 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 no La va calmando Es heavy O sea, yo veo que ellas se la pasan ahí sentada pasando el rato y yo no la veo Yo quiero que ellas trabajen en su sección Ajá Si, ya no es que era ver siendo idols Si 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 No, mira Ahí está el tiguito Si Ay, tengo miedo No sé por qué, pero tengo como miedo Ay, chame ¿Qué? 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 ¿Y qué se parece? Con el tonito Lo dijo con el tonito ¿Qué? ¿Qué? Dios mío, no Ay, qué miedo Qué creepy Ay, ay La imitó La imitó La imitó No ¿Qué es esto? No No puede ser No puede ser Ay, chamo No puede ser Qué miedo No me esperaba esto No me esperaba esto Hasta los ojitos me parecía Y que se me da un poquito bien la espación ¿Qué? Sí Guau O sea, da miedo eso No sé Da miedo O sea, imagínate tú lo fuerte que trabaja la mente, ¿no? El cerebro de las personas como para llegar a cosas así Por parte y parte, porque agua también tiene Agua 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 también tiene obviamente sus cosas que viene arrastrando incluso a su día pasada Sí Como el tema de Ay Y ahora ella Igual me da mucha curiosidad cómo Agua lo va a manejar O sea, qué va a pensar al respecto Sí Y su reacción completa Completo, exacto Y, o sea, es que me encanta ella Ojalá que sí pueda incluso estar en el grupo de idols Que la visualice el grupo de idols Y ahora con esta luz Claro, no es su propia luz Eso es lo que también me da como cosas Y que aparte está teniendo Estás emocionando también Estás siendo un personaje completo de algo que Sí Que aparte también era falso en ciertas cosas Exacto, imagínate tú Imagínate tú el trasfondo de estos personajes ¡Wow! Sí, es un juego de doble fila Sí Pero hay que ver Hay que ver Porque capaz Agua termina ahí Teniendo un interés Sí, exacto, hay que ver O que Agua piense también Aparte de eso Que se vaya dando cuenta de ciertas cosas que él mismo ha hecho A lo largo de su mundo Exactamente No sé No puede ser Es un espejo para él Que sea como un espejo Ahí sí Estuvo muy bueno Me gustó bastante Y, claro, o sea, también hay cosas aquí que a ellos les salió bien pues Pero es difícil tratar un tema así, por ejemplo, tan controversial El tema de lo que le pasó a ella, y ellos también tomando acción y parte sobre esto Pues no sé, o sea, es difícil saber cómo actuar en estos momentos Bueno, a ellos les salió bien, obviamente también es un anime en el que, bueno, o sea, se dan las cosas de esta manera en ficción Y que capaz quieren como cerrar este arco con Acana como para darle seguimiento a todo el tema de Agua Claro, sí, sí Este, pero estuvo chévere, pues me gustó bastante Y me alegra que ella, coño, ahora reviva, resurja de nuevo Sí Y, bueno, muchachos, como siempre, los esperamos allá abajo en los comentarios con sus opiniones Y, bueno, muchachos, recuerden que estamos viendo animes casi todos los días en la plataforma morada El link está allá abajo en la descripción, entonces, bueno, los esperamos también por allá Recuerden también que si se suscriben y dan like a este video Nos ayudan muchísimo a poder seguir subiendo estas versiones aquí Y, bueno, nada, nos vemos entonces en la siguiente reacción Se les quede mucho Bye, bye Chau Chau